Una violenta agresión hacia un joven de 18 años, sus amigos menores de edad, se produjo después de una denominada fiesta QR en La Molina. Que alquilan una casa, no hacen invitaciones con QR. Una y otra vez. Entre cuatro mantienen a Franco de 18 años en el piso. Lo dejan tirado inconsciente y proceden a hacer lo mismo con sus otros tres amigos menores de edad cuando salían de una fiesta clandestina en La Molina. A la hora de salir y no salió al grifo, el mismo que dije, vino un grupo y de la nada nos empieza a atacar. Nos empieza a agredir a mis tres amigos y a mí. A uno de mis amigos le rompió en el tabique, a otro me dijo que le duele la mandíbula. Al otro no dijo nada y a mí me loquearon con una patada en la cara. Uno de los chicos que es de contextura mucho más gruesa, se le ve que tiene un canguro y ese canguro parece que tuviera una piedra, porque pesa. Se le ve como cae el canguro y lo carga con dificultad. O sea, han ido a matar. Franco no se explica la razón del ataque que ocurrió entre la avenida El Sol y la avenida La Molina, pues según indica, ninguno de sus amigos conocían a los agresores. Tampoco se trataría de un robo, pues solo se llevaron unos lentes de sol. Según presumen los afectados, el grupo de atacantes también habrían salido de la fiesta a la que solo se accede con un exclusivo QR y cuya dirección se conoce tras el pago de al menos 25 soles. Inclusive en el audio se escucha como le dicen muere, o sea, mientras que patean a mi hijo, ¿no? Entonces, no, yo de verdad no entiendo, no entiendo cómo una noche de diversión puede terminar así. Doiris Group es una de las cuentas de Instagram que promocionó y vendió entradas del evento al que fueron Franco y sus amigos. En los videos que compartió esta cuenta se observa una fiesta con piscina, alcohol y gran cantidad de jóvenes, entre ellos menores de edad. Independientemente de que deseo que se identifique a estas personas porque no pueden ir por la vida golpeando de esa forma, es posible que un chico de 17 años tome de esa manera y tan libremente, ¿no? Y que todo sea el secretismo de las fiestas porque volvemos a la época de las fiestas semáforo. Esta madre de familia exige que se identifiquen a los responsables del ataque contra su hijo de 18 años y una mayor fiscalización a estas nuevas modalidades de fiestas secretas y sin control. Bueno, mucha atención, fiestas QR exclusivas, donde ir puede ser un momento de mucha diversión, pero ¿cómo así acaba en violencia? Estamos con nuestra compañera que lo montó, ya tiene más información. Adelante. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, estamos en la calle Punta Arenas 247, donde está ubicada la propiedad, donde se desarrolló esta fiesta que ha traído cola, ha traído consecuencias. Como ves, ya ha llegado la municipalidad de La Molina a clausurar temporalmente el lugar. Ya se ha impuesto una multa, como ves aquí está claro en el letrero, quién es el propietario que ha sido multado, el señor Alejandro Guillermo Pérez Romero, a quien ya se le impuso una multa de una unidad impositiva tributaria, que es lo que está valorizado ahora una UIT este año, que es 4.950 soles. Vamos a conversar ahora con el gerente justamente, para que nos pueda comentar... Perdón, el señor está un poquito ocupado ahorita, pero comentándote, Lorena, respecto al tema de la multa. Ha llegado la municipalidad, ha logrado conversar en el interior, los han atendido los propietarios de la vivienda, y han mostrado ellos un contrato, un contrato de arrendamiento que se hizo, donde se señala específicamente para qué era arrendada la propiedad. Dice específicamente, requiero los jardines delanteros de la casa en mención, a fin de llevar a cabo un evento de carácter privado, entre paréntesis, una fiesta de 18 años. Bajo ese concepto, bajo la idea de hacer una fiesta por 18 años, es que se alquila. Pero ya los vecinos nos han contado que a las 3, 4 de la mañana esta situación ya era incontenible, al punto de que al frente, donde vemos las áreas verdes, las áreas de jardines, había jóvenes que estaban tirados sobre el área verde, que estaban totalmente ebrios. Los vecinos, vemos todavía que han quedado residuos, ahí al fondo ves, de latas de cerveza, dejaron la zona totalmente sucia, y también nos han comentado que los vecinos estaban sorprendidos, porque sí llamaron a la policía, se acercaron 3 patrulleros, pero estos jóvenes al estar tan alcoholizados, ni siquiera respetaban a la autoridad, y llegaron al punto de lanzar latas y botellas de cerveza en contra de la policía. Por lo tanto, había un total descontrol en ese momento, han incluso roto, vemos, acá vamos a acercarnos también, ya estamos con el gerente también municipal que nos va a acompañar, tenemos allá un vehículo, un auto de un vecino, el cual está sin espejo del lado izquierdo, el lado del piloto, que también estos jóvenes lo rompieron porque dicen que estaban incómodos, porque estaban tratando en ese momento ya de poner fin a la fiesta. Vamos a hablar con el gerente ahora, Lorena, para que nos cuente sobre esta multa. Señor, ¿cómo está? Cuéntenos, buenas tardes, por favor. ¿Cómo así ustedes han decidido llegar recién y multar? O sea, ¿ustedes no están enterados de que esta fiesta se estaba desarrollando? El señor Alejandro Vicuña es jefe de fiscalización de la Municipalidad de La Molina. Así es, sí hemos estado enterados, y a eso ves en nuestra presencia el día de hoy. Hoy ya estamos viniendo a dejar la documentación pertinente en esta calle del Sol de La Molina, ¿no? Estamos intensificando estas actividades por encargo de nuestro alcalde Daniel Lúceda, ¿no? Y aprovechamos los medios para exhortar, invocar que los propietarios eviten de hacer estos eventos clandestinos. O sea, para aclarar, a ver, esta fiesta, esta casa, por lo menos en redes sociales cuando se promocionó, decía que uno tenía que pagar entre 25 a 30 soles para que recién te manden el QR de acceso y la dirección, porque la dirección no estaba publicada, era una fiesta secreta, digamos. Entonces, ¿ustedes no sabían entonces que se venía desarrollando eso o sí sabían? No, con antelación no hemos sabido. Hemos sabido recién ante los movimientos, ante el escándalo que se ha suscitado. Naturalmente, al ser totalmente clandestina, no tiene ningún permiso, ellos no han comunicado a la Municipalidad sobre este evento. Sobre este evento, sin embargo, la Municipalidad, una vez tomado conocimiento, se apersonó y a eso obedece nuestra presencia, ¿no? Bueno, como le indicaba, estamos ahora acá en el Girón Punta Arenas, así mismo estamos en la calle El Sol y en el Girón Paracas, donde se está detectando y estamos manteniendo la clausura de estos recintos. Esto no es el único, si no hay otros más. Permítanos, vamos a escuchar a Lorena una consulta. Sí, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hacerle la consulta, porque en muchos lugares, por ejemplo, en La Molina, es muy común que mucha gente haga negocio alquilando sus casas, para matrimonios, para cumpleaños infantiles, en este caso para una fiesta mucho más grande. ¿Le van a poner alguna restricción a la gente para que alquile su casa para estos eventos? ¿Uno tiene que pedirle permiso a la Municipalidad? ¿Cómo funciona? Porque esto sucede en La Molina todos los fines de semana. Así es. Justamente, como usted lo estaba indicando, eso es una actividad comercial. Los predios, estas residencias, están destinadas para uso exclusivo de casa habitación, más no para hacer un tipo de eventos, un salón de baile, un salón de recepciones, de convenciones. Eso no está permitido. Naturalmente, al convocar una cantidad considerable de personas, ya trastoca y altera la infraestructura real de la vivienda. Ingresa homenaje, ingresan toldos. Entonces, por consiguiente, al ser una actividad pública, con un número importante de personas, ya tiene que cumplir con otros requisitos, ¿no? Como tendría que cumplirlo como cualquier local que se dedica a hacer este tipo de actividades sociales, ¿no? En principio, por ejemplo, podría decirse los extintores, las áreas de circulación, señalización, entre otros. ¿Tenía esta casa, por lo menos eso, extintores, había señalización? Por supuesto que no, porque al no estar dedicada para ese uso, lamentablemente no tienen... ¿Nunca la habían alquilado antes para nada? Las puertas de evacuación, naturalmente, no la van a tener, ¿no? Porque la infraestructura no está adecuada para esa. En este caso, esta vivienda es la primera vez que se ha detectado, no había antecedentes en este predio. En este predio, no, pero sí me contaba usted detrás de cámaras que en lo que va del año, hay más de 10 viviendas donde se han detectado estas casas, perdón, estas fiestas QR secretas en 10 viviendas de La Molina. Así es, aprovechamos en exhortar, en comunicar al propietario y a los prometores de estos eventos clandestinos que la municipalidad ya está controlando, ya está impidiendo la realización de estos eventos. Lo estamos haciendo en el Girón El Sol, ¿no? Así como en el Girón Paracas y así como también en el Girón Los Linderos. La municipalidad está ejerciendo bastante control en estas calles para evitar que estos eventos clandestinos se sigan suscitando. Eso es muy importante, Calú. Y sobre los organizadores, ¿sabemos quiénes son? ¿Qué ha dicho el dueño de la casa a propósito de la multa? Así es, el dueño preliminarmente está aceptando que efectivamente, evidentemente, el evento se ha realizado y bueno, en principio se está comprometiendo a no volver a ejercer esta actividad comercial. Ok, hay un contrato. ¿Quién es la propietaria? Tenemos el nombre justo del dueño que lo leíamos hace un momento y esto se le arrendó a una persona, una señorita Carla, ¿verdad? Sí, según refiere el propietario, el señor Pérez, ellos han arrendado a una persona que vendría a ser la promotora, ¿no? Naturalmente nosotros, al ser un contrato privado, aún todavía no conocemos mayores detalles. Ok, ahora, ¿esa persona no han tenido contacto todavía con la que arrendó para hacer el evento? No, nosotros como municipalidad no. Nosotros estamos ahorita tratando directamente con el responsable del predio, que en este caso es el propietario. El dueño de casa justamente es el que ha sido multado, por ende se ha colocado su nombre y el letrero está ahí de clausura. Ahora, sí es preocupante lo que señala el señor, nos decía detrás de cámaras y lo repetimos, que en lo que va del año, 10 viviendas que son alquiladas para hacer este tipo de fiestas y como bien ha señalado, de alguna manera expone también la vida de estos jóvenes que no se han portado nada bien con la policía, pero por otro lado, la preocupación de que no hay señalización, posiblemente no tengan extintores, una salida para evacuación en caso de algún problema, algún sismo. Vemos acá como cualquier vivienda solamente tiene una puerta, que es una puerta de acceso pequeña y también una puerta de cochera, pero obviamente esto no es apropiado para ser un local, ¿verdad? Para ser un local donde uno tendría que evacuar en gran cantidad de personas y más como hemos visto en los videos de la nota, ni siquiera tenían espacio ni para bailar, ¿no? Eran jóvenes que estaban totalmente apretados, era una cantidad tremenda de asistentes a la fiesta. Así es, la municipalidad ya mantiene clausurado, ya se encuentra evitando la fiesta, la realización de estos eventos, como vuelvo a repetir, en el girón Punta Arenas, en la calle El Sol, en la calle Los Linderos, así como en el girón Paracas, ¿no? Estamos impidiendo que estas fiestas se continúen. Y en el reporte de ahora tuvimos el caso de una pelea, un joven específicamente, su madre es la que ha hecho la denuncia de que lo han agredido saliendo a la fiesta, pero por otro lado, en estas otras fiestas también ha habido reportes de agresiones, de peleas, a la salida de estas fiestas que ha mencionado usted. Básicamente perturban la tranquilidad. ¿Pero ha habido otro reporte? No, por el momento no. No, por el momento no, solamente perturban por el tema de los ríos molestos, ¿no? Y también las aglomeraciones que se dan en las inmediaciones de la vivienda. Señor, le agradecemos por habernos aclarado todos estos puntos y es importante, entonces, las labores sobre todo de fiscalización antes de, para no esperar que pueda suceder alguna tragedia o estos hechos, como hemos visto, de peleas que son lamentables. Lorena. Por supuesto, Calú, siempre hay estas páginas donde sabemos cuáles son los lugares, las casas que se alquilan para eventos de diferente tipo. Es allí el trabajo de la municipalidad para fiscalizar oportunamente.